La Dirección General de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal advierte que durante esta semana iniciarán los operativos de alcoholimetría en la ciudad de La Paz una vez que inició la temporada de posadas. Esto con la finalidad de evitar accidentes lamentables durante esta temporada navideña, ya que en estas fechas se suscitan más accidentes mortales en la ciudad de La Paz. Solo en el municipio de Los Cabos fallecieron tres personas en un accidente automovilístico relacionado con el consumo de alcohol. Seguramente iniciaremos con algunos operativos, pues básicamente para frenar o prevenir cualquier accidente que vaya a tener consecuencias lamentables. Probablemente ya la próxima semana empecemos a iniciar con los operativos. Tiene que ver esto también con el inicio de todas las fiestas, posadas que se dan en toda la ciudad y que indudablemente tenemos que cuidar la ciudadanía. Nosotros, el tema de la prevención es fundamental. El día de hoy el Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes, COEPRA, sostuvo una reunión con la Dirección de Tránsito, donde concordaron que antes de fin de año habrá operativos de alcoholimetría que habrán de implementar. Dijo que por parte de Tránsito hay dos alcoholímetros que habrán de usar y el COEPRA proporcionará otros dos, así como recurso humano. Vamos un poquito a este respecto. Ya se les entregó, como les habían mencionado antes, otro alcoholímetro y teníamos la intención de completar las alcoholimetrías que nos faltaban, por decirlo así. Son varias fechas, no quiero adelantar algo, pero muy probablemente son antes de la Navidad y antes del Año Nuevo. El municipio cuenta con dos alcoholímetros, el COEPRA les va a proporcionar otros dos para los operativos, así como las boquillas para... y el personal necesario también en apoyo. Con esto se pretende que las fiestas decembrinas se disfruten de una manera tranquila y sin ningún accidente que lamentar. En las imágenes, Enrique Viveros, Sara Cuevas, Meganoticias. Gracias.